Yo voy a hablar, pero muy diferente de lo que tenía pensado. Porque realmente, después de oír lo que hemos oído aquí, yo, como decía aquel señor, yo me siento pequeño. Pero, después pienso que yo no soy yo, que yo soy un representante de los misioneros gallegos que andan por esos mundos de Dios. Y entonces, bueno, pues yo tengo aquí un puesto. ¿Qué consejo les puedo dar yo, en estas circunstancias, a ustedes? Pero es el consejo que me di a mí mismo hace muchos años. Y es un carácter chino, pero también una palabra española, amor. Tenemos que buscar, en el mundo de hoy, buscar una manera de entendernos más. Tenemos que preocuparnos más de nuestros vecinos. De los de casa, de los de fuera, de todo hombre o mujer que encontremos en nuestro camino. Darle una sonrisa, no un gesto... Yo les puedo decir que he aprendido mucho, que vivo, después del año 1947, siempre, siempre, en comunidades internacionales. No saben lo que es la riqueza esa de poder vivir siempre alegre y en paz y tranquilidad, si puedes hablar con este señor en chino y con este señor en gallego y con este señor y en un ambiente de amor. Amor. Y eso es lo que me ha dado a mí la vida. Mis queridos gallegos que me escucháis, vamos a ver si logramos tener más amor. Para también. Para también. ¡Macho! 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 ¡Macho!